Asciende la cifra de personas en pobreza extrema a cerca de 30 mil que están en una situación donde no tienen los servicios básicos. Así lo reconoce el director municipal de desarrollo social y humano, Luis Fernando Galindo Ramírez. Y sí arroja una cifra de entre los 25 mil y 30 mil familias que están en pobreza extrema. Esto es, bueno, aquellos que carecen de todos los servicios básicos de infraestructura social y que, bueno, pues la dirección de desarrollo social por parte del presidente municipal, la instrucción ha sido muy clara de que abatamos estos índices y que podamos combatir el rezago de todas estas personas y se pueda generar una igualdad, una equidad y una mejor calidad de vida. Yo creo que esa es una de las principales metas y objetivos de la dirección de desarrollo social. Y después vendría también lo que es el tema de la pobreza intermedia o de nivel medio, en donde, bueno, también hay determinadas carencias en algunos rubros. Que esto sí se hablaría alrededor de unas 60 mil familias que también tienen alguna carencia. Y, bueno, de cierta manera también tienen que ser atendidas. Yo creo que es muy importante este tema, sobre todo el presidente municipal le ha puesto mucha atención, porque sí, bueno, pues estos, lamentablemente, estos temas, en vez de ir disminuyendo en el municipio, fueron incrementando durante los últimos años. Entonces, sí traemos una tarea muy, muy, muy grande de cómo combatir esos males, esos problemas que ajejan al municipio y, sobre todo, tener indicadores muy claros. Gracias. 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 Gracias.